Lucharán a dos de tres caídas y sin límite de tiempo, en la esquina ruda aparece Loparquita. Acompañado este gladiador, Porgerrito Estrada. Y como capitán de su bando, el hombre que se vino desde el más allá a este escenario, Benito Juárez, ¡Espectrito! Y esta es la forma en que Zapopan recibe al pequeño Cinta Negra, décimo Dan, amo de los ocho ángulos, Octagoncito. Lo acompaña el ya conocido acróbata y sensacional atleta, ¡Mascarita Sagrada! Y como capitán, el pequeño gigante, ¡Micro Conan! Como capitán, ¡Mascarita Sagrada! Bien, pues, aquí está ya este momento que estaban esperando muchos chiquitines. Mira las mini estrellas. Y aquí están tres de ellas. Guerrito Estrada, La Parquita y El Espectrito. El silbato ha sonado. El cuadrilátero es el centro de atracción de los miles de aficionados reunidos en esta enorme función de la tres veces estelar triple A. Vea usted el pasito de este enaniux. Pero ahorita lo van a hacer bailar, pero más sabroso. Vea nada más. Vea usted nada más. Si La Parquita está a chaparro. ¡Ea, ea, ea! ¡Que se vea, Parquita! ¡Ea, ea, 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 ea! Decíamos que si La Parquita está a chaparro, este Micro Conan, ándele patadón al cerebelo para que aliviane el penco. Otro patadón, otro manazo. Grita un chiquitín, no te metas. ¡Cámana, que le peguen! Para que se le quite aquí. Lo saca punta. Andaba de picudito aquí, se lo están achatando. Achatando. Tope borrego que le ponen ahí en el abdomen o el pedacito de abdomen que tiene. Hay que tener... Exacto, le quieren hacer una cirugía plástica así, chatita a la nariz como la de Pepe el Tiburón Méndez. Patada que le acomoda ahora nuevamente. Aquí, el mascarita sagrada, Ibai de Metichota, el tirante justamente lo retira a su esquina. Y a este que es el octagoncito. Ah, no, este es el Conitan, el Micro Conan. ¿Qué creo que lo hizo? No, este no está a pelonchas. Todavía anda enmascarado. Patadón por parte de Hierrito Estrada se queja de foul. Fue patada al muslo. Lo saca la perequita de una manera despectiva. Como trapo viejo y abajo todavía le pone la patada del perro. La patada del desprecio. Bueno, pues vamos a verlo. A revivirlo. Veo usted aquí, estos dos malandrines son minis perueles, micro y así lo faulean. Así ante la vista de Ramón Castillo. No fue foul. Esto es evidente. Por favor, Ramón. Fue el abdomen. No vale la pena ni que me lo discutas. Dicen que no fue foul. Bueno, seguramente algunos aficionados tampoco lo vieron. Vamos a verlo otra vez, Ramón, para que veas cuán evidente es este foul. Sostenido por la parquita, Hierrito Estrada llegaba a Mansalva y ve. Tres, cuatro, ya cuántos fouls lleva ahí. Es un foul evidente. Y ahora sorprenden a Microconan patadas. Sáquese, sáquese, sáquese. Para sacarlo hasta la trama de protección, pero llega el maestro capitán. El capitán de los mini estrellas del bando técnico. Mascarita Sagrada. ¡Ah! Magnífico ese vuelo. Vuelta hacia atrás, pero llega. ¡Ah, qué bárbaro es este! ¡Ay, Yocón! Vaya que estaba enojado este espectrito, ¿eh? Y le golpeó durísimo ahí a la cabeza una patada terrible justamente al parietal derecho. Durísimo. Vamos a ver otra vez esa patada que también debió ser castigada por el referee. ¡Ve! Iba con toda la intención de lastimar y esto sí debe ser descalificación, Ramón. ¿Cuál descalificación? Descalificación. Es rudito este espectrito y como rudito tiene que castigar. Si los otros técnicos quieren jugar al jueguito de té, pues que se vayan contigo Jesús Zúñigue. Entonces ya vamos. Aquí está el espectrito. No, sí, sí se tiene. Obviamente es un deporte de contacto, Ramón. Yo quiero aclarar esto. Lo que pasa es que iba con un... Es un deporte sí como mi Santiago. Con dolo de lastimar, de lesionar. Estoy de acuerdo que tienen que luchar y hay azotones y hay golpes y todo. Pero ya no con el dolo de lesionar. Esa patada iba con toda la intención de hacerlo. Que le truene la guayaba, pues. Eso sí tengo que aclararlo. Y ahí está ya. Y entre de chaparra, ¿y qué anda haciendo? Patadas aquí de octagón. Y eso sí está permitido. Aquí sí lo aprueba Jesús Zúñiga. Entreteje octagón aparece la parquita. Patadas a las costillas. Y el mascarita sagrada y sigue de... Buscapleitos. El que busca encuentra. Acuérdate, mascarita sagrada. Es que sí que luego aguántate la risa. No andes llorando. Patadas que le acomoda a Hierrito Estrada. Octagoncito. El espectrito sigue dominando. Y vaya que este espectrito es uno de los más rudos de los minis que existen. Sí, realmente lo es. Ya lo vimos con esa patada que le dio. Patada traicionera. Y viene el coboso desde la tercera. Contra Octagoncito. Que vaya, qué parecido tiene con el grande. De los que más se parecen de los ministrellas. Así como el pequeño mascarita sagrada. Como capitán es precisamente mascarita sagrada. Y ahora castigan a Octagoncito. El espectrito es el capitán del bando de los minirufianes. De los minirufianes. Aquí estamos ya viviendo estos momentos de la primera caída. Ve nada más. Hay dos fuera. Dos minirufianes castigándolo. Y dentro del tapiz. Y mira el tirantitos. No deja pasar a microconan. Pues estete quieto muchacho. Tú cállate. Y aquí ya están llevándose. Con esta rana magnífica. Magnífica Conan. Microconan. Pero llegan los metichones a hacer de las suyas. Están cubriéndole bien las espaldas a su capitán. Saben que por ahí los pueden rendir. Mientras tanto ya están por acá. Haciendo relaciones públicas. Hierrito Estrada. Y la parquita costal de Huesos y Mañas. Están sometiendo ya a este octagoncito. Y vienen otra vez. ¿Qué pasa con esto? Minirufianes Ramón Castillo. Pues qué pasa que vinieron a luchar. Y lo están haciendo bien Jesús Zúñiga. Aquí está el espectrito diciéndole a Jesús Zúñiga. Si sigues expresándote así de mí. También te voy a poner una recia. Que al cabo. Estás más o menos de mi vuelo. Ramón Castillo. El hombre que se habla de tú con los rascacielos. Le dicen en su barrio. Mister Perfección. Saludo para nuestro director de cámaras. Don Goyo Núñez. Que como siempre vive momento a momento. Y también vaya que es apasionado. Por cierto que es rudo. Y así lo trata su señora cuando no va el gasto. Dice no hay quincena. Pues hoy no hay. De a... De a Limón. Y ahora golpeando. Bien, viene. Viene este que es Octagoncito. Pasando con vuelta de campana. Yerrito Estrada. Ahí espaldas planas. Hace que equivoque. Espectrito. Venga Octagoncito. Con derribe japonés. Saca de lado a su rival. Mientras tanto Yerrito Estrada. La sorprende por detrás. Sale proyectado Octagoncito contra las cuerdas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Venga. Parecía que se iba a enganchar. Pero se lleva en el azotón. Están sacando de veras las clases de rufianes. Que son estos mini estrellas. Así es. Y aquí empiezan a aplicar las llaves a diestra y siniestra. La parquita dándose vuelo ahí contra la humanidad de Mascarita Sagrada. Y aquí le están poniendo una... Pues podría llamarse una variante de la balagueza. La que le pone el espectrito al micro Conan. Y mientras tanto la parquita ya le dio crán al alacrán a Mascarita Sagrada. Y Yerrito Estrada le puso en la torre a Octagoncitos. Están llevando la primera caída a las rudos niños. ¡A las rudos niños! ¡A las rudos! Saludo a mi compadre Arturo Rivera que debe estar sufriendo ya de vacaciones. Vamos a la repetición. Ramón Castillo proyectaban al ídolo de las multitudes. Micro Octagoncito. Mini Octagoncito. Azotándolo de forma terrible. Este Yerrito Estrada lo entretejía para llevárselo ya a la rendición. Mientras tanto el capitán de los rufianes y la parquita también daban cuenta de sus oponentes. Sufría el gran micro Conan con una variante de la balagueza. Y ahora con este crush poniéndole pues una patada ahí. Vea usted. Esto es lo que hablábamos. Una variante o quizá de quebradora también. Espectrito daba. No es bien ser una balagueza pero como está tan enano no se lo alcanzaron a poner bien. Por Televisa. La lucha técnica 100% desde Zapopan. La Caravana Estelar es triple A. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta segunda actuación. En esta segunda parte de las tres que veremos en este desafío. Digo esto si es que ganan una de ellas. Así quiero pensar. Y no una sino las dos. Tropicazas el justo. Estoy de acuerdo con ustedes. Tropicazas es el justo. El ecuánime. ¿Qué es justo? ¿Qué es justo decir eso? Justamente lo que tú no practicas muy a menudo cuando estás aquí con nuestros amigos de la noche. La impremia. No, no, no. Los niños. No pregunto qué es justo. Dicen que los niños dicen la verdad. Ahí está la verdad. La verdad es que Conan y Mini Conan y Mascarita Sagrada y Octavio 5. El caso de que estamos viendo. Mira, este es otro de los ídolos de los niños. Rey Misterio Jr. Que vaya, cómo lo recibió la gente de Morelia. Lo que pasa es que esas máscaras se las ponen los niños porque las regalan a quien entra. No, mi querido Ramón. Estás equivocado. Con tres tapos de refresco les regalan una mascarita de esas. Mira, de los rudos sí cuestan un buen billelle. Ahora resulta. Así es, en efecto, Wormir Menüts. Vamos a ver aquí. Este es el espectrito. Sigue con su rudeza. Se los manda ahí. Poniéndole patadas a este. Mascarita Sagrada. Alivianese. Mira usted. Llega agresivo el octagoncito. Micro Conan ahí queriendo sujetar con abrazo la cintura al yerrito Estrada. Codazo a la altura de la espalda. Dominando aquí los rudos nuevamente. Y no la ven llegar estos minis. Los técnicos no les duran ni para el arranque. A los rudos que vienen desatados. Aquí está sufriendo las consecuencias de haberse metido con el chamuco. Con ese que es espectrito. Y yerrito Estrada no menos. Y le gritan por ahí. Control, control, control. Yerrito Estrada. Lo incorpora de esta forma. Vea usted hasta dónde lo mantiene en las alturas. El Tropicazos dice si lo avientas. Te pego. Le dice el Tropicazos. Pero del otro lado. Intentaba aventarlo. Lo rebota ahí solamente en la cuerda prima. Sacan a un octagoncito del cuadrilátero. Se queda aquí en la duela de protección. La parquita va sobre él. La ponele grana a la grana. El espectrito. Los brazos en alto. Patadas que le acomodan a octagoncito por parte de la parca. Parece que lo quiere guardar abajo del cuadrilátero. Entra Mikoro Kohnen. Muy sacale punta. Y dos patadas le acomodan. Una por delante y otra por detrás. Yerrito Estrada. En sincronización. En camaradería. En compañerismo. Estamos con el espectrito. Y con la parquita. Lo mantienen ahí en el tensor. Aparece nuevamente Mascarita Sagrada. Que a muchacho. Da más lata que un piojo en verano. Jesús Zúñiga. Equivocado estabas Ramón Castillo. Permíteme recortarte que. Este que es Mascarita Sagrada. Y precisamente el espectrito. Se fueron a Singapur. A donde tuvieron el año pasado. Precisamente una actuación destacadísima. Y bueno se vuelven a encontrar. En encordados nacionales aquí en Zapopan. Bueno pues aquí están ya las acciones. De esta segunda caída. Viene el arribo Octagoncito. Sorprendido por espectrito. Capitán de los bandos de los mini rupianes. Aquí está Octagoncito. Para demostrar la clase. De gran atleta que sale proyectado. Contra las cuerdas. No está sacando la mejor parte. Pero ve la manera de engancharlo. Sensacional. Muy al estilo del grande. Aquí viene ya. Ah mira también tiene lo suyo el espectrito. Ese vuelo mortal. Pero lo engancha con estas tijeras cortas. Para sacarlo de lado Octagoncito. Venga Octagoncito. Aquí viene otro de esos fabulosos enganches. Te lo decía. Para sacarlo del cuadrilátero. Y visita ahí a las bellas y a los pequeñines de la primera fila. Guerrita Estrada como que lo piensa. Como que se atora. Como que quiere y no puede. Como que puede y no quiere. Como que anda buscando la salida. Y el final de la tercera caída. Viene Micro Conan. Que no se asusta por ser pequeño. Dice bueno. Quien quiera que le pase. Porque aquí tengo su rotación. Y se equivoca. Se equivoca. En esta segunda caída. Al arribo. La barquita. Y se enoja ahí con Gerrito Estrada. Tal parece que hasta entre ellos. Hasta entre ellos se pone le pierda. Muy casillo. Que feo es eso. No, no, no. Es tanto. Que feo es eso. Están sacando de concentración. A este Micro Conan. Una planchita que. Pues no le hizo nada a la barquita. Proyecta contra las cuerdas. Trata de aplicar unas tijeras cortas ahí. Pero muy cortas. Y le baila aquí la barquita. Eso es para que se eduque Micro Conan. Falla la plancha. El centón a la huellina que tiraba la barquita. Va al tackle por parte de Micro Conan. Trata de aplicar. Ahora sí aplica aquí. Las tijeras cortisísimas de Micro Conan. Va a las alturas ahí en la cuerda. Vuelve a enganchar a la barquita. Lo proyecta. Sale del cuadrilátero. Y amenaza a volar aquí Micro Conan. Atención a esto. Amenazaba a volar la barquita. Veo usted. Hasta dónde fue a dar. Y dicen aquí las damas. Ándale, ándale Huesudín. Lánzate por allá. Ah, pero estas chicas nomás se hacen así para tocarlo. Porque quieren tocar a la barquita. Pues es ídolo, pues. ¡Ay, Ramón! ¡Ay, matador! Parece bailarle aquí. Mira su movimiento. Se parece a Winners como baila este chaparro. Lo que pasa es que son pasos de moda. Y otra vez. Ahí debería ya de haberle llamado por lo menos la atención al espectrito Ramón. Ya van varias patadas de esta manera. Con todo el dolor de lesionar. Y aquí ya prendió este yerrito. Ya sabemos que así son los rugos. Pero, pues, alguien tiene que poner un remedio. Alguien tiene que poner un remedio. Y si no es Conan. Y si no es Micro Conan. O este octagoncito que no le está pasando muy bien. Que lo hemos visto azotar en varias ocasiones de esta misma forma. Y lo humilla de esta... Qué barbaridad, de veras. Qué manera de humillar esto. Pues no la ven llegar. Mira, aquí va la salchichita botanera con patas. Esta es la salchicha botanera con patas. El Micro Conan. El Micro Conan. Más respetillo porque cuando salga abusado. Ah, mi hermano. Lo agarro de Yoyo. Ahí, póngale una recia. Para que escarmiente. Estírenlo a ver si crece. Y aquí lo van a proyectar contra los tensores. Que lo lastimen para... Que lo lleven al hospital a ver si ahí le dan de alta. Y aquí viene... ¡Falla! Diantre de Chilaquil con pies. Esquivó. Y se equivocan aquí los rudos castigando a la parquita. Y dice Hierrito Estrada. Dale tu espectrito porque este... Chaparro nos trae. Pero si... Juidos y aquí le llegan al madruguete. Pues si los rudos saben lo que hacen. Proyectan ahí contra los tensores al... Micro Conan. Falla el puñetazo. Le da el tensor. Aquí esquivan. Le dan también nuevamente al espectrito. Y aparece Mascarita Sagrada. Engancha bien con las tijeras azotando al espectrito. Hierrito Estrada se queda ahí en la esquina de los técnicos. La parquita ahí está comiendo moscas. ¡Jiricuazo que le ponen! ¡Jiricuazo que le dan a la parquita cuando andaba explorando las fosas nasales! Aquí en la plancha que le pone Mascarita Sagrada. Hierrito Estrada parece el espectrito. Va a sobresele el juego de cuerdas de este chaparro. Vea usted aquí la forma en que teje con tijeras y enganche al espectro. Patadas a la altura del pecho por parte de Hierrito Estrada. ¡Se va! ¡Se queda como Columpio y las botadas lastimando el cuello! Ahí con la cuerda superior de Hierrito Estrada. Y aquí el espectrito llega y remata contra la parquita. Vamos a observar qué es lo que sucede. ¡El tope volador! ¡El tope suicida por parte de este espectrito contra la humanidad de sus propios compañeros! Y el vuelo también de Mascarita Sagrada contra la humanidad de espectrito. ¡Vuelo de octagón! ¡Vuelo de microconan! ¡Vaya forma de volar estos garbanzos de pólvora! Y entre de muchachos, ¿cómo volaron? El conteo empieza. El conteo fatídico de los 20 de rigor. Estos chiquitines están sufriendo, dice. Ojalá y esos enanos no crezcan para que escarbienten por malandros. Y aquí están llevándose por la cuenta fatídica los enanos. La segunda caída, poniendo uno a uno la situación. Ahí sí estarán contentos Jesús Zúñiga y sus tres técnicos que tiene ahí colados entre el público. ¿Tres? Ramón. Ramón, yo creo que en la preparatoria las matemáticas nunca fueron tu fuerte. Está demostrado, velo nada más. Los chiquitines están viviendo emocionados esta sensacional función. Y ahora viviremos nuevamente para ustedes los momentos estelares. Se equivocaba ahí el espectrito para planchar a sus propios compañeros, La Parquita y Gerrito Estrada. Momento que era perfectamente aprovechado por los mini técnicos, por los mini estrellas. Aquí venía el maestro. Este, entre segunda y primera, se llevaba, mascarita sagrada, a su acérrimo rival, el espectrito. Solamente para esperar el conteo de los 20 de rigor y dejarlos fuera. Y ahora, por Televisa, desde Zapopan, la caravana estelar es triple A. Y pues nos vamos a la tercera, la tercera etapa de este desafío sobre el tapiz de lujo de la triple A. Desde el Benito Juárez en Zapopan, Jalisco. Más adelante les comentaremos las sorpresas que tiene triple A en este 1994 para todos ustedes, amigos de Televisa. Ya sonó el silbato y la gente está contando junto con los referis. 14, 15, 16, tienen que subirse al cuadrilátero, porque de otra manera perderían. Pero ya ingresa ahí Gerrito Estrada, espectrito, a la expectativa. Cuando están sometiendo ya entre los tres mini estrellas, pero ya hay tirantes como siempre de Metiche. Ay, pero ¿por qué te metes tirantes? Sí, más adelante les platicaremos de lo que tiene triple A, como esto, estos vuelos magníficos. Qué enganche tan sensacional, verdaderamente de alta manufactura, de gran hechura. Este que es octagoncito, aunque no lo ha visto venir, así se le ha pasado, pues, durante la mayor parte de estas tres caídas, Romero. Que le pongan otro por Metiche. Ahí está, castigando un foul ahí, el Tropica estuvo cerca. Pues parece que no fue, porque si no ya estuviera haciéndola de tos otra vez. Vamos a ver aquí, esta es la repetición. Ahí está, pues sí, sí fue foul, pero fue muy leve, mira con qué lentitud se lo da. No le dolió. Es que es para lento. Ah, perdón, perdón. Vamos a ver aquí al espectrito que mantiene a octagoncito. Le pone la patrulla ahí arriba de la cuerda media. Guerrito Estrada jalándole la patineta a este que es octagoncito. Y ahí está doliéndose al fondo, vemos, vemos allá al fondo al espectrito que le dieron un faule. Aquí sí, nadie dijo nada. Y la parquita se hace cargo del octagoncito. Y lo quiere enredar ahí en la cuerda, pero pues no alcanza para más. Los zapatos que trae este octagoncito los compra precisamente ahí en el departamento de Bebitos. Son del uno y medio. Children's Department. ¿Cómo? Children's Department. Ah, caray. Ah, caray, ah, caray. Ah. Vea usted lo que hace comer palomitas de Estados Unidos. Mi querido Ramón. Bueno, bueno. En vez de caramelos, sabrá Dios, ¿qué le untaron a tus palomitas Jesús Zúñiga? Vamos a ver aquí, mascarita sagrada enganchando y azotando aquí al espectrito. El octagoncito y microconan siguiendo de cerca las acciones a la parquita. Y a Guerrito Estrada dice, pero mira, Tropicasa le están pegando allá al espectrín. Vea usted el rostro de dolor que se refleja bajo esa máscara. Ah, así es la máscara. No, pero abajo de la máscara se le estaba abriéndose. Ah, o sea, tienes vista de rayos X ahora. No, 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 sino que se le veía por los ojales. Ah. Más le lloraba, ¿no? Le brillaban sus ojitos. Y vamos a ver aquí. Ya se sacó la espinita este que es. Bueno, pues todavía, ¿no? El espectrito sigue ahí en dificultades con mascarita sagrada. Azotando ahí de fea manera. Le puse un crush y estirándole la máscara. Aparece el tirantes. Aparece también Tropicasas. Le estaba tratando de quitar la máscara al espectrito. Y eso ameritaba una descalificación. El Tropicasas le dice, no lo hagas. Vientos huracanados por ese grito de arriba. Los rudos que se escuchan aquí a un lado de nosotros. Y aquí se van sobres del tirantes. Andan crecidos estos chaparros. ¿Pero sabes por qué? Mascarita está enojado. ¿Por qué? Está enojado porque mientras Mascarita le quería quitar la capucha al espectrito, este señor, este que usted está viendo en su pantalla, este que compra los tirantes por docena para que le salgan más baratos, se la quería quitar a Mascarita Sagrada. Ese no es tu papel. Sí, vete mejor. Ya mejor vete, Reyeslanda. Hasta nombre de rufiante pusieron. ¡Qué mal andamos, tirantes! ¡Qué mal andamos! Y ahora se queja de faul Gerrito Estrada, cosa que no vi. ¿Tuviste algo? ¡A caray, a caray! ¿Qué te pasa, Chuy? Andas medio acelerino, acelerón. Aguántate la risa un rato. Tómate tu tecito. Y ahorita me platicas. ¡Azota aquí! Gerrito Estrada por segunda vez. Hace rato se fauló el sol ahí con la cuerda prima. Ahora se resbala, pero aprovecha la situación cuando se estaba riendo de él. Se estaba riendo, Mascarita Sagrada, pero le apaña ahí una patrulla, lo derriba y aquí están las consecuencias. Va sobre él. Vea usted cómo lo hace, como si fuera su hermanito menor. Y proyectan aquí a Gerrito Estrada contra los tensores. Va sobre él, lo engancha en el aire. Vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí esquiva bien, perfecto. Este Mascarita Sagrada va sobre él nuevamente. Gerrito Estrada llega ahí a los tensores. Rebota de esta manera. Mascarita Sagrada se queda. Ya la expectativa va nuevamente. El juego de cuerdas perfectamente. Aquí lo engancha. Vea usted la manera. Parece que van a aplicar un cristo. Ni igual, Don Juan. Aquí le está enganchando y azotan de fea manera a Gerrito Estrada. La patada para apagar el fogón al enano crecido. Esta es Mascarita Sagrada que viene, pero sin chado. Parece virote con agua. ¡Y sale! Y se estampa el rostro ahí contra la barrera de protección. Gerrito Estrada con qué fuerza iba. Esquivó el chaparro. Octagoncito en el juego de cuerdas. ¡Se avienta la plancha cuando nadie lo esperaba! Ni el mismo. Gerrito Estrada contra su humanidad. Aquí estamos esperando. Vea usted la forma en que esta tercera caída se está evolucionando. Va a las alturas Micro Conan. La parquita bajo el vuelo. De este Micro Conan contra la humanidad de la parquita. Y aquí vemos a este que es Mascarita Sagrada. Lo saca del cuadrilátero. Y le avienta la máscara. Le quitaron la máscara a este que es el espectrito. Nadie se la quitó, Ramón. Nadie se la quitó. ¡Descalificación! ¡Estás mal! ¡Descalificación, Ramón Andro! ¡Estás mal! ¡Ahí está la prueba! ¡Sí! ¡Ahí está la prueba! ¡Y ahí la tiene! ¡Ahí la tiene! ¡Ahí la tiene! ¡La máscara se la quitó el propio espectro! ¡La tiene en la mano en el enano! ¡La tiene en la mano en el enano! ¡Como no! Usted es testigo, señoras y señores. ¿Quién tiene la máscara? ¿Quién tiene la máscara en la mano? Es ese Mascarita Sagrada que atentó contra la identidad secreta de este que es el espectrito. Amerita que le quiten la licencia de luchador. Mira, la gente dice que no. Y la gente no se equivoca, Ramón. Tú puedes tener mil argumentos y el tirante también. Pero lo que sí es cierto es que cuando aventó... Vamos a ver el vuelo de octagoncito mientras te platico. Aquí la gente dice que no, yo estoy de acuerdo con ellos. Ve, proyecciones de la segunda cuerda. Una vuelta en reversa para planchar. ¡Sensacional forma! ¡Ah, yerrito Estrada! La décima dancita negra es este pequeño octagoncito. Y lo que te decíamos, justamente cuando Espectrito, mientras vemos ahora el vuelo de Micro Conan, ve qué valeroso es este muchacho. Desde la tercera, no le importa la altura ni los tamaños de sus oponentes y lo planchaba de esta forma para dejarlo fuera de circulación. Así que tú debes estar de acuerdo, Ramón, en que eso fue trampa. Fue una trampa porque Espectrito. Vamos a verlo. Vamos a ver aquí el final. Ve usted la forma en que mantiene el Espectrito. Mascarita Sagrada. ¿Cómo se sujeta ahí de la peluca? No se sujeta. Ahí la tiene puesta. Es lo que te decía. Ve. Se la quita el propio Espectrito. La avienta hacia donde está. Mascarita Sagrada y tirantes. Que es tan imberbe, que es tan infierno. Mira, se la devolvieron ya. No se dio cuenta y le creyó la mentira, la patraña, el garlito, el engaño a este Espectrito. Y claro, pues la gente deberían de ponerle más de siete castigos. Con tres era suficiente. Siete castigos. Con tres era suficiente. Y ochocientas veces no debo de ser malandrín. En todo el año. En todo el año ochocientos. En todo el año ochocientos. Esta mujer es bella. Hermosa. Preciosa. De ojo tapatío. Como la clásica mujer de Guadalajara. Guapas. La guapura internacional de Zapopan. Las trampas de los malandrines. El sufrimiento de los técnicos. Y el injusto del tirantes. Así como de mi compañero Ramón Castillo. Y de estas guapas. Estos son autos hermosos. Una mirada de esas. Me cortaría las betas con una galleta de animalito. Bueno, pues esta bella. Disfrutando de la emoción que es la propia lucha libre Ramón. Que tiene, pues como todo. A veces injustos como son los rudos. Bellas como estas mujeres de Guadalajara. Por eso vengo a Guadalajara. A ver, se les un día me quedo. Pero pues. Aquí el único bello es Jesús Úñiga. Y todos los demás somos viles pelos. Pues cuatro. Ocasiones hemos visto así. Estas trampas de. Exacto. En cuatro ocasiones simplemente. Pero pues. Son tácticas rudas. El espectrito. Mascarita sagrada. Tuvo que ver mucho ahí. Pero en Televisa le estamos llevando. Lo estelar de triple.